¡Aaah! 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 Si me lo estuviera adelante, ¿qué le harías, Luis? Es cierto que travesti lo acosó, don Luis. La acosa era una para, es cierto que la acosa era una... Es cierto, don Luis, es cierto que perdió un litro de sangre. ¡Aaah! ¡Aaah! Miralo bien. Esta noche, cuando termine de cantar, lo secuestramos. ¿Eh? Vos me vas a ayudar. No, no, Jaco, no, no. Jaco, yo no quise entrar nunca en la pesada, ¿entendigo? Romperle el código en pasacasé es una cosa Secuestrar a un tipo es otra cosa Claro que es otra cosa ¿Sabes cuál es la diferencia? Un millón de dólares Quería con 500 mil dólares Esto es un secuestro Pero vamos a tratarlo de la mejor manera posible Yo me encargo de hacer el laburo libre La llamada telefónica La cartita de rescate, ¿entendés? Quiero que nos secuestremos juntos, ¿no? Ven a bailar así, cerca de mí ¿Qué estás haciendo? ¡Bailé! 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 ¿A dónde? A un lugar seguro, no te preocupes Sí, pero ¿a dónde? ¿Dónde queda? Tranquilo, tranquilo Que hace una foto tuya aquí ¿Y qué hago yo aquí? Ay, Brigitte Si tú pudieras ayudarme En un caso de secuestro Que es lo prioritario La vida de Aguilé Yo también soy laburante Terminada, ¿eh? Porque estoy un paro delante ¿Ustedes me permiten? Yo quiero hacerle una propuesta a los muchachos Haga el agua No, es un pacto sencillo Nosotros nos comprometemos a no delatarlos Y ellos nos dan su palabra De que lo van a tratar muy bien a don Luis ¿Y cómo sé yo? Que algún boludo nos va a sensatar a la perdiz Imposible En este pueblo no hay boludos No hay boludos ¿Y? ¿Qué pensás? No te creo No te queda vos Si tú crees que nunca En el amor Podrán atrapar ¡Bailé! 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 En el amor Siempre hay algo nuevo que encontrar Porque quiero amor Esta se trataría de Alberto Yaco Ramírez Y este otro, Damián Chazarreta Según pudimos averiguar Estos dos sujetos todavía tendrían a Luis Águile En un pueblo de la zona ¡Nos tienen carajos! Siempre hay que atacar En el amor Nunca hay que rendirse En el amor Nunca hay que dejar En el amor ¡No! ¡Porque el amor no es solo in mente Es algo que está en el pensamiento Tú solo aprende a conocerlo para tu yendo ¡No! ¡No! Gracias.